Vamos a la vienesa. Está en la planta baja del shopping Mariscal, en la Plaza Mariscal. Llega esta canasta de panes, que siempre digo que no voy a comer, y siempre le damos con todo. El clima se prestaba para una sopa verde de concentrado de verduras y esta belleza de ensalada caprese que no falla. De fondo, sorrentinos de calabaza en salsa de 4 quesos y este risotto de hongos que le tenía ganas hace rato. Para terminar, un expreso con un alfajor de Nutella. Además, podés encontrar algo dulce para todos los gustos y lo podés comprar al paso. Un lugar siempre efectivo.